Para el tercer premio, en esta categoría paisaje figurativo, el tercer premio se va hasta Ferreñaje Chiclayo. Para Damián Santisteban Johnny Adrián, fuerte los aplausos para él, lo invitamos al estrado oficial. Él se hace acreedor a tres mil soles. Esa es la hermosa imagen que ustedes están viendo, que se hace acreedor al tercer premio. Fuertes los aplausos una vez más para Damián Santisteban, de Ferreñaje Chiclayo. Segundo premio, Sebasta Colán Piura. Para Leiton Arevalo Jesús Marcelino. Fuertes los aplausos, invitamos al estrado oficial. Él se hace acreedor a cinco mil soles. Muchas felicidades y éxitos. Para el segundo premio. El primer puesto será hasta Ucayali para Matos Peso Jorge Rávez. Nueve mil soles para él. Fuertes los aplausos. Primer puesto, Matos Peso Jorge Jámez. Muchas gracias. Felicitaciones para él. Nueve mil soles en premios. Gracias al gobierno regional de Cajamarca por fomentar el arte, la cultura. Inspirar a nuestros artistas, a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Para que cultiven la pintura y el arte.